Yo escogí el arma de infantería en la escuela militar, porque infante, paso de vencedores. Y así me fue llevando el ejército hasta que llegué al Bajo Caguán, una zona que yo dije, Dios mío, si logramos pasar de esta, yo creo que voy para largo, porque era todas las semanas combates, en el Bajo Caguán, en el sector del Villar, en Remolinos del Caguán. Allá me empecé a mostrar con mis soldados, entonces llegaban y ellos me decían la hermana de Calcuta. Me acuerdo que los soldados eran muy berracos porque yo les decía, ¿cómo que hermana de Calcuta? Que porque cogíamos los víveres, nos llegaba comiendo y yo les decía, me pasa una libra de arroz, se me pasa tal cosa. Y llegamos a una casa donde había una viejita, solita, una señora allá, un par de abuelos. Yo les decía, yo cargo esos víveres y los entregamos a ellos. Y ellos veían que los soldados allá en medio de la selva les daban eso. Yo les decía al enfermero, si tiene una pastilla, dele una pasta a ellos, un medicamento, no importa. Eso son bendiciones para ellos. Y me quedó gustando ese trabajo de cómo llegar a las comunidades, cómo ayudarles. No con el fusil, sino ayudarles como a interactuar, a decirles, venga, si nos unimos podemos hacer un proyecto productivo, un proyecto de infraestructura, a jugar con los niños, a interactuar con las comunidades. Y cuando se empezaron a ver los proyectos, él me dijo, te quedas con eso. Y ahí empiezo yo el tema de la infantería, de la primera línea en combate, hacer acción integral, las acciones humanitarias, no armado del Ejército Nacional. Paso de vencedores. El sargento viceprimero José García Pérez inició su carrera militar, siendo el arma de infantería. Sin embargo, ha sido en la acción integral donde encontró ese propósito de vida y la motivación más grande para trabajar con el corazón y el alma, ayudando a la población civil que tanto necesita de su Ejército Nacional. La acción integral para mí es la mano amiga, la mano amiga del militar con la población y con todas las instituciones, venga, trajemos juntos, acá no hay egos, acá es que todos tenemos que trabajar juntos para ayudarles a esas comunidades que tanto lo necesitan. Hace 21 años, si me dan la oportunidad de volver a tomar la decisión, lo hago. Ha sido lo mejor en mi vida. Ser militar, para mí no es un trabajo. Yo me levanto todos los días, cuatro y media para alistarme para hacer entrenamiento físico, entro a las reuniones, proyecto mis actividades con mis jefes, me acuesto y yo digo, me faltaron horas para continuar, me hace falta. Antes estoy pensando que yo, Dios mío, necesito muchos años más porque me quedan muchas acciones buenas por hacer. Yo amo esto, amo ser soldado de Colombia, lo llevo en la sangre, lo llevo en la sangre. Como es característico de un antioqueño, su personalidad alegre, carismática y colaboradora, siempre dispuesto a brindar una mano amiga a quien más lo necesita. Han sido las cualidades más importantes para lograr entrar en el corazón de la población civil. Llega una familia asustado, digo, sargento, necesito que ayude a mi familia. Tengo una abuela y la abuela no puede caminar porque estamos muy lejos y ella tiene un problema muy grande. Quiero que la vean los médicos y encontramos a la señora y resulta que ella sufría o sufre del tema del Alzheimer. Ella reacciona bruscamente a las personas. Entonces lo primero que nos hacen la recomendación, ojo, que ella es como agresiva. Y yo entro y yo le digo, no, ella no es agresiva, ella es un amor de Dios. Y me le arrodillo de frente, ellos crean que me iba a golpear o me iba a... Y ella me abraza y me dice, mi ángel, y me abraza y empiezo yo a hablar con ella y le digo, me la voy a llevar para donde el médico. Y me digo, con usted sí voy, mijito. Me digo, con los soldados sí voy. Así como él fue organizando y trazando su hoja de ruta de lo que sería su proyecto de vida y misión institucional, este suboficial también aporta a la construcción de país, brindando apoyo y creando estrategias para la edificación de sueños en niños, jóvenes y adultos mayores. Esas acciones con las comunidades valen oro, pero las acciones con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, estamos haciendo unos trabajos de prevención al reclutamiento forzado. Ese flagelo, yo lo digo que es el flagelo de la guerra más demoníaco para mí, es meter menores al conflicto. Donde trabajamos proyectos de vida, fortalecimiento de liderazgo, donde nos sentamos a hacer como un recordatorio de proyectar la vida en 10 años y ver los chicos, los sueños que tienen, pero decirles que todo no es fácil en la vida, que hay que hacerlo, que hay que luchar, que así hayan obstáculos, hay que sobrepasarlos, que ese es el reto de la vida. Retos de vida que él también ha tenido que asumir, pero que en su corazón lleva marcado la pluma y espada que representa a su especialidad como militar. Y de lo que diariamente entregan cada una de sus labores. Y por eso es que yo tengo esta especialidad tan bonita, la pluma y la espada. ¿Y por qué pluma y espada? Porque la pluma es un hombre inteligente, un hombre que se prepara, un hombre que todos los días está leyendo y está conociendo cómo se está moviendo su ambiente. ¿Y por qué la espada? Porque no podemos olvidar que somos militares, hombres de guerra, hombres comprometidos por la seguridad y la democracia de nuestra nación. ¡Ay! ¿Cómo? Innumerables cualidades y aptitudes describen a José García Pérez, pues esta importante labor le ha permitido conocerse y descubrir que es un hombre que además de servir, también lucha incansablemente por sus sueños, buscando dejar huella y permitirse vivir experiencias, abriendo caminos y oportunidades en su vida personal y profesional. En el ejército decimos que no hay personas indispensables, pero yo puedo decir otra forma de expresar eso. Yo creo, claro, no hay personas indispensables, todos tenemos la misma capacidad para realizar algún ejercicio, pero hay personas que marcan, que dejan la huella. Eso sí es, eso tiene más valor, el dejar huella, dejar historia, que digan, acá estuvo esta persona, hizo esto y esto, y yo no puedo dejar que caiga, yo tengo que continuar. Tengo la oportunidad de presentar y representar a un soldado de apellido Ángel. Ese es el papel que yo hago, el ametrallador, en esa película y se me da esa oportunidad de actuar. Te cuento que ha sido una maravilla. En definitiva, ¿la acción integral la llevas en el corazón? La llevo en la sangre, la llevo en la sangre. Te cuento que tengo, soy amante de los tatuajes, me gustan los tatuajes, y tengo un tatuaje en mi piel, donde me tatué el arma de acción integral, porque lo llevo en el ADN.